La alcaldesa de Managua, Reina Rueda, supervisó este miércoles los trabajos sobre la pavimentación de cinco calles en el barrio Pablo Úbeda del Distrito 5 de la capital. Por la gracia de Dios vamos avanzando muy bien. Nosotros en esta supervisión aquí andamos en el barrio Pablo Úbeda, donde le estamos dando seguimiento al programa de Calles para el Pueblo. Aquí nuestro buen gobierno está atendiendo con mucho amor, mucho cariño a través del programa Calles para el Pueblo a más de 491 familias exactamente. Esos son más de 3.400 hermanos y hermanas protagonistas solamente aquí en el Pablo Úbeda. Nosotros tenemos un avance significativo hoy en el programa de Calles para el Pueblo. Nosotros ya estamos atendiendo con el 54%, aprovechando que no nos está lloviendo ahorita, vamos avanzando muy bien. Eso significa 772 cuadras entregadas a nuestro municipio aquí en Managua. Estamos realmente muy agradecidos por la confianza de la familia. Nosotros el día de hoy estamos en esta supervisión de cinco cuadras. Prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestra familia para nuestro gobierno, el comandante Daniel y nuestra vicepresidenta de la Compa de Rosario. La Policía Nacional, a través de su inspector general, el comisionado Jaime Banegas Vega, presentó los resultados del trabajo que realizó la institución a nivel nacional durante la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre, teniendo como prioridad el resguardo de las familias en la ciudad y el campo. Y el periodo que estamos informando el día de hoy va desde el jueves 29 de agosto hasta el miércoles 4 de septiembre, es decir, el día de ayer, miércoles 4 de septiembre de este año 2024. Comenzamos con el Plan de Seguridad Ciudadana y Humana, que realiza nuestra Policía Nacional a través de los servicios de vigilancia y patrullaje, con un total de 17.161 en todo el territorio nacional, cobertura integral a 12.400 actividades culturales, deportivas y recreativas, más de 16.000 actividades cotidianas, 691 ferias de la economía familiar, que incluyen gastronomía popular, tradiciones, mercaditos campesinos y, por supuesto, el Plan de Seguridad Escolar Bendiciones y Victoria 2024, con la cobertura a más de 12.000 colegios, institutos y universidades, garantizando la regulación del tránsito a la entrada y salida para la seguridad vial de los estudiantes, las estudiantes, los padres de familia. Producto del trabajo que venimos realizando, también presentamos resultado operativo en el campo y la ciudad. Un total de 26 sujetos fueron capturados por delitos de peligrosidad, entre ellos 4 por muerte de homicida, 8 por robo con intimidación, que comúnmente le denominamos asalto, 4 por tráfico de droga, 6 por abastecimiento de droga también, y 4 por el delito de abigeato. Las evidencias ocupadas en este plan que desarrollamos en esta semana, un total de un kilogramo de cocaína y 35 gramos adicionales, 5 libras de marihuana, 5 armas de fuego, un automóvil y 3 motocicletas. De esta forma, nuestra Policía Nacional reitera en estos 45 años de estar sirviendo a nuestra población, de donde provenimos y a quien servimos, procurando la seguridad de las personas, las familias y comunidades, por el bien de todos. Nuestra Policía Nacional, nuestro Ministerio del Interior, que pronto también cumplirá 45 años de continuar trabajando de forma permanente y constante al servicio de nuestra población, ratificamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la seguridad soberana y la seguridad humana. Presos y presas protagonistas de la educación participaron este jueves en un encuentro de conocimientos septiembre victorioso en el Centro Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa. Sí, aquí está de manifiesto la política de nuestro gobierno de reconciliación de unidad nacional con la educación inclusiva. Aunque estemos privados de libertad, pues, nuestro gobierno nos da la oportunidad de seguir estudiando y preparándonos, ¿no? Y resaltando la gesta heroica de nuestros héroes y mártires que lucharon, ¿verdad?, por defender nuestra patria. En la batalla de Sebastián, 1856, donde José Dolores Estrada, Andrés Castro, pues, y un grupo de flecheros de Matagalpa defendieron esa cierta sanacito. Estamos, pues, hoy celebrando aquí un encuentro victorioso gracias a nuestro buen gobierno que nos permite, aún estando privadas de libertad, nuestros estudios gratuitos y, pues, tener más conocimiento acerca de nuestras fiestas patrias. Es como una parte de nuestras actividades de tratamiento, en donde ellos participan, ¿verdad?, y intercambian entre ellos mismos los conocimientos. Todos ellos en salud a septiembre victorioso, ¿verdad? Y esta parte de las actividades orientadas por nuestro buen gobierno, en donde los presos deben de formar parte y involucrarse, ¿verdad?, y compartir entre ellos mismos. Y es como parte de fomentar la disciplina para que ellos también vayan formándose y así reintegrarse a la sociedad. La dinámica fue en grupos, haciendo preguntas individuales que debieron ser contestadas en menos de 15 segundos. Y de no hacerlo, la contestación pasaba a ser grupal. En conferencia de prensa, el Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur, y la Dirección General de Ingresos, DGI, dieron a conocer la Feria Nacional de Exoneraciones del IVA en conmemoración de las Fiestas Patrias, a 203 años de la Independencia y 168 aniversario de la Batalla de San Jacinto, que estará vigente del 13 al 22 de septiembre. Nos preparamos para estas fechas maravillosas que se nos aproximan, como son las Fiestas Patrias, celebrando el 203 aniversario de la Independencia de Nicaragua y de Centroamérica y el 168 aniversario de la Batalla de San Jacinto. Gracias a nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, tenemos excelentes noticias para todos ustedes. Se nos anunció que vamos a tener desde la semana del 13 al 23 de septiembre, exoneración del IVA. De esta manera estamos incentivando lo que es la economía del país, también el consumo, la venta, el disfrute para las familias. Nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en alusión a la celebración de los 203 años de Independencia y el 168 aniversario de la Batalla de San Jacinto, implementa campaña de promoción turística, aplicando exoneración del IVA en las fechas del 13 al 22 de septiembre. Este beneficio aplica para los establecimientos de alimentos, bebidas y hospedajes que deseen participar. Los protagonistas podrán acceder desde el sitio www.dgi.gov.ni con su usuario y clave para el preregistro entre el 9 y el 12 de septiembre. También puede hacerse posteriormente siempre en el periodo de la feria.